La pirotecnia valenciana Tamarit ha querido rendir homenaje a Ucrania y al pueblo ucraniano, dibujando con humo los colores de la bandera ucraniana al inicio de la mascleta en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Esta pirotecnia tiene un vínculo afectivo con el pueblo ucraniano y, según nos han contado, quieren agradecer a los valencianos todo el apoyo que han tenido con su pueblo. Pues es un sitio muy especial para los pirotécnicos en general, para nosotros en particular, porque además somos pirotécnicos valencianos de aquí de la ciudad, entonces para nosotros eso tiene un significado muy especial. Vamos a desvelar alguna pincelada de lo que vamos a realizar, y es que el inicio de la mascleta queremos dedicárselo al pueblo valenciano por el apoyo que ha tenido con todo el pueblo ucraniano, porque en nuestra empresa a nivel personal tenemos mucha relación con el pueblo ucraniano, mis socios, su mujer es ucraniana, el día que estalló la guerra les pilló allí para la boda de su hija, entonces queremos agradecer un poco todo lo que se les ha apoyado. Desde que comenzara el ataque de Putin sobre Ucrania, la comunidad valenciana se ha volcado con el pueblo ucraniano. La mascleta de este martes ha sido una muestra más de esa implicación. El disparo de la mascleta ha utilizado 172 kilos de pólvora, con un ritmo muy alto que ha ido subiendo hasta llegar al terremoto final. Después un golpe de truenos aéreos con humo de colores han formado nuestra señora valenciana.